Hola, bienvenido a Cocina con Fujita. La receta de hoy es croquetas de pollo. Los ingredientes que vamos a utilizar por supuesto es en este caso una pechuga de pollo asada. Ayer asamos pollo en la casa y guardamos la pechuga entera para hacer las croquetas porque es más seca entonces mejor hacer la croqueta. Vamos a utilizar una cebolla grande, dos dientes de ajo, pimienta blanca fresca molida al gusto, una barrita de mantequilla, una barrita que viene siendo como un cuarto de libros. Aquí tengo una cucharadita de sal para alzar al gusto, dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, media cucharadita de nuez moscada, un pelín, esto es personal, de orégano. Vamos a utilizar una taza de harina, de trigo, de todo uso, una taza de leche entera y tres o cuatro tazas de caldo de pollo. El caldo de pollo lo puedes utilizar hirviendo los menudos del pollo, los huesos, el carapacho y así se hace. Un día voy a hacer un caldo de pollo para que vean cómo es que yo hago el caldo de pollo. Así que bueno, caldo de pollo, tres tazas y una taza de leche entera. Lo primero que vamos a hacer es unir el caldo de pollo con la leche para ponerlo a calentar. Ya se puso, miren qué olor que cogió, se puso como si fuera leche. Vamos a ponerlo a calentar porque para hacer la masa en la croqueta necesitamos que esté caliente el caldo, el líquido que vayan a utilizar. Yo estoy utilizando tres o cuatro tazas de, tres tazas de caldo de pollo y una taza de leche. Si quieres pueden hacer, usar leche nada más. O sea, la proporción siempre de líquido va a ser un litro. Vamos a ponerlo a calentar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es derretir la mantequilla con un poquito de aceite para empezar a sofrir el ajo y la cebolla cortada bien finito. Así que voy a poner a calentar el sartén donde lo voy a hacer y empezar a cortar la cebolla. Vamos a echar ya el aceite y la mantequilla. De hecho un poquito de aceite la mantequilla ahí en el pozole para que no se me queme la mantequilla. Entonces bueno, mientras ahí se va calentando, vamos a ir cortando bien finito, bien finito la cebolla. Ahí, bien pegadito, que salga bien chiquitito. No importa que todavía esté fría el sartén, vamos a ir echándolo porque va a ir adelantado. Ok, con el ajo vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortarlo al centro para hacerle base y que no resbala el ajo. Igual, lo cortamos bien finito. Ahí está, bien finito. Bueno, se me olvidó decirle que la mantequilla que estoy usando no tiene sal. Es una mantequilla que viene totalmente sin sal. Así que a la hora de echarle sal a la masa hay que echarle bien la proporción de sal porque esto viene sin sal. La mantequilla es esta. Y utilicé una barra, o sea, un cuarto libre. Ahora vamos a cortar el puro. Él está bien frío porque está guardado desde ahí. Lo mismo lo puedes cortar con la procesadora o lo puedes cortar con una tijera o lo puedes cortar con un cuchillo. Yo voy a cortarlo con un cuchillo. Lo voy a cortar lo más pequeño que puedo. Lo cortamos así en barrita. Esto es la pechuga que es así, que es muy seca. Ahora por aquí, por el frente, lo cortamos bien chiquito. Esto es en este caso que la pechuga es de un pollo asado. Lo puedes hacer también con pechuga cruda. Y lo único que tienes que molerla y cuando eches la cebolla a cocinar con la mantequilla, echa también el picadillo de la pechuga del pollo, la parte que sea del pollo que está cruda, a cocinar junto con la cebolla. Eso es todo. La cebolla hay que sofreírla mucho, nada más que hasta que se ponga transparente y ahí la dejamos. Cuando hagamos la croqueta, se nota que es de pollo porque va a tener sus pedacitos. No va a ser un corte tan fino que no se ve ni el pollo. Las croquetas se pueden hacer de cualquier de lo que deseen. Porque más bien las croquetas se hacen cuando te sobra, hiciste una carne con papa, hiciste una sopa que te sobra carne, te sobra pollo o cualquier tipo de producto cárnico. Lo que te sobra, en vez de botarlo, haces croquetas. Incluso puedes usar hasta los vegetales que tiene ese caldo para hacer las croquetas. Así que croquetas podemos hacer de todo, hasta croquetas vegetarianas, de berenjena, de zucchini, es como el arroz frito. El arroz frito nos va quedando productos en el frigidaire que nos usamos y un día en vez de botarlo hacemos arroz frito. Entonces ahora vamos a echar un poquito de sal, porque aquí nada tiene sal. Echarle no todo, para después replicarlo. Vamos mezclarlo bien. Ahora vamos a echar, vamos a cocinar un poquito la harina. Ya esta harina está tamizada ya. Vamos a revolverla. A esperar a que la harina se cocine un poquito. Bueno, ya vieron que la harina cambió de color, se puso media gol, doradita. Ya se cocinó. Vamos a echarle ahora, el caldo. Vamos a revolver esto por aquí. Y se lo va a ir tragando. Lo voy a ir tragando todo, todito, todito. Volviendo bien para que se integre bien el líquido. El caldo de pobo y buena leche. Le echamos más. Lo volvemos suave para que no se más ojire. Y siempre dándole. Y dándole para que no se formen los grumos. Los grumos que van a tener es la sabollita. Eso es todo. Y aquí un pedacito de ajo. Ese es el grumo. Pero miren que bonito está quedando. Vamos a echarle todo ya. Echarle y vamos a seguir dándole a pie suave. Se vaya integrando. Si es un litro de líquido, está quedando bien bonito. Vamos un poquito con la varilla. Para romper bien los grumos. Que se va integrando ahí la masa de la problema. Ahí. Ya en este punto, le echamos lo que nos queda aquí de sal. Le echamos la nuez moscada. Y el poquitín de orégano. Y entonces le incorporamos también la pimienta blanca. A 20 gramos. Y ahora viene el ingrediente estrella. El pollo. Entonces, ahora es el punto de comprobar el punto de sal. Es el momento. Vamos a ver el punto de sal como está. Ahora vamos a ver el punto de sal como está. Es el momento de rectificar el sal y pimienta. Así que. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un tilín de sal nada más. Un pellizquito de sal nada más. Así mismo. Eso es todo. Lo ven muy bien. Esos grumos que ven ahí. Es el pollo. No hay grumo. Esos es los pedacitos de pollo. Bueno. Ya la masa está. Así que vamos a echar. O sea. Si llegas. Miren cosas después de fondo. Quiere decir. Que ya la masa está bien cocinada. Ahí está. Lo seguimos bien. Bueno. Ahora vamos a taparlo con papel film. Pero lo que es la masa. O sea. Que papel film toque lo que es la masa de la croqueta. Así. Para que ya no se oxide. Entonces. Lo vamos a dejar. Que. Que se atempere aquí. En la. A temperatura ambiente. Que se ponga a temperatura ambiente. Y después lo vamos a poner en ese refrigerante. Cuatro horas. Más o menos. Para que la masa se. Se solidifique un poco. Se ponga más consistente. Y vamos a bolear. Y si estamos un poquito apurados. Nada más que se le vaya el calor. Lo podemos hacer también. Así que vamos a ver. Así que vamos a dejar a ver. Que coja ya a su temperatura ambiente. Vamos a hacer un corte. Y volvemos. Como ya. Hacer la croqueta. Déjame decirle. Porque yo no lo presenté. Ese ingrediente. Vamos a utilizar. Tres huevos enteros. Batidos. Y. Pan rallado. Para. Empanizar las croquetas. O sea. Vamos a pasar. Por el huevo. Y por el pan rallado. Y eso es todo. Y si hay que utilizar un poquitico de. De harina de maíz de trigo. Para echarle arriba la tablita. Donde se vaya. A. A darle fondo a la croqueta. Lo usamos. Pero. Lo básico va a ser. Tres huevos. Y el pan rallado. Así que vamos a hacer una pausa. Que esto se debe de. Coger temperatura ambiente. Aproximadamente. En. Dos horas. Y. Y. Dos horas que acabo de tener. En el frigidario. Van a ser cuatro horas. Así que. Pausa y volvemos. Bueno. Ya pasaron cuatro horas. Así que. Estuvieron dos. Dos aquí afuera. Y dos dentro del refrigerador. Eso es lo mínimo. Que se le puede dar. El bueno es de un día para otro. Con cuatro horas. Pero yo estoy dando dos horas. Este frigidario. Enfría muy bien. Con dos horas. Es suficiente. Aquí está la masa. Durito. Durito. Entonces. Vamos a batir. Tres huevos. Vamos a batir. No le voy a echar el sal ni nada. O yo probé la. El pan rallado. Y tiene un punto de sal. Bueno. Así que no se parte echarle. Ahora. Vamos a pasar a la mesa. Ok. Ahí me está esperando mi esposa. Para ayudarme a bolear las croquetas. Ella es una experta en esto. Así que. Vamos a hacer entre ella y yo. Vamos a empezar. A hacer hoy con la técnica. La voy a escuchar. Vamos a empezar a bolear. Esto es un poco lento ahora. Hasta que coja la. Le coja ya la. La mecánica. Entonces. Yo las boleo. Las tiro aquí en el huevo. Mi esposa las pasa para el pan rallado. Y ahí le termine de dar la forma. Es así. Entre dos es más fácil y más divertido. Otras veces. Pongo la masa arriba de una tabla. La pico con el cuchillo. Lo corto en trozos iguales. Y lo gole a mano. Pero hoy no quiero embarrarme la mano. La masa quedó perfecta. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Yo todavía no he hecho la propieta que era de mi preferencia. Así que le puedo dar un surprise. Porque la mía todavía no la he hecho. Estoy haciendo. Esta es la de mi hija. La que le gusta a mi hija. Ya yo hice la de. La de bacalao. Que me gusta. Todas me gustan. Hice la de la mojo. Pero la que me gusta a mi. Todavía no la he hecho. Hay que hacer muchas croquetas ahí. Diferentes. Esta es la última croqueta. Y como no caso con una croqueta. Una bolita. ¿Cuántas croquetas salieron? 49. 49 con esa. 49 y una bolita. 28. 49. Ese viene. Ese es el punto. Ese es 49 y punto. Ese es 49 y punto. Bueno. Salieron 49 croquetas. Y punto. Ahora vamos a recoger todo. Porque ya vieron como esta esto aquí. El poco abajo me ven. Vamos a recoger todo. Y vamos a empezar a freir las croquetas. Que viene la parte que más nos gusta. Freir las croquetas. Para comer croquetas. Así que. Vamos a hacer una pausa. Para recoger y empezar a freir. Vamos a empezar a freir ya las croquetas. Vamos a freir ya. Para. Eh. Poca cantidad. Vamos a empezar con tres primero. Para ver cómo se comporta el aceite. Este aceite tiene 340 grados. Fahrenheit. En grado Celsius. Podrías usar unos 170 grados. 175 grados. Para que se te fríen las. Las croquetas. Recuerda que las croquetas. Nada más que. Es dorarlas por fuera. Porque ya están cocinadas por dentro. Dale color por dentro. Porque si la demora mucho rato. Friéndola. Ella ya se explota. Porque empieza a crear gases internos. Y esos gases salen. Y entonces revienta la croqueta. Y entonces. Lo que hay que lograr. Es. Una croqueta. Cremosa por dentro. Y crujiente por fuera. Ese es todo el secreto de la croqueta. Bueno. Este. Es parte del resultado. De las croquetas. De joli. Vieron lo fácil que es. Hacerla. Y esta es una forma. Hay muchas formas. De hacer. Las croquetas. Con salsa bechamel. Sin salsa bechamel. Hay muchas formas. Yo les voy a enseñar. Diferentes tipos de formas. De cómo hacer las croquetas. Que no es necesariamente. Con salsa bechamel. Vieron lo fácil. Si te. Nosotros. Vamos al pie. Comimos. Pollo asado. Entonces. Dijimos. Las. Las. Las pechugas. Que es lo más seco. Para. Para hacer las croquetas. Entonces. Hicimos las croquetas. Hoy. Con la pechuga. De pollo asado. Lo puedes hacerlo. Con pollo crudo. Lo puedes hacer con un pollo. Que guisaste. Y te sobró pollo. Lo desmenuncia. Y hace las croquetas. Y así. Las croquetas. Se hacen de todo. Con todos los sobrantes. Que te van quedando. Y. Puedes hacer las croquetas. Hasta de vegetales. Y. Puedes hacer las croquetas. Así que. Bueno. Vamos a probar. Estas croquetas. Para ver. Como están. Simples. Lo voy a coger. Yo también. Vamos a ver. Como están. Bueno. Vamos a. Tú. 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 Miren. Miren. La cremosidad. Que tiene esa croqueta. Es una crema. Y. Crujiente. Por fuera. Entonces. Mmm. Mmm. ¿Cómo quedaron? Delicioso. Delicioso. ¿Claro? Chistísimo. La masa quedó perfecta. Hernando. La masa no te queda buena. Que la hace con. No la hace con la proporción que lleva. La masa. La croqueta. Te queda arenosa. Este no es el caso. El. Aquí quedó. Una. Cremosa. Entonces. Vamos a darle con la. Con la salsa picante. Esto es un cacho picante. Mmm. Me da doble. Sí. Ahora. Cuando terminemos de filmar. Yo me voy a quedar sentado aquí. Porque. Lo mejor. Me voy a comer todas esas croquetas. Más otras que tengan. Más fritas. Por allá. No. Oigan. Me voy a poner un pan. Ah. Más para adelante. Voy a hacer un. 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 Un video. De croquetas preparadas. Al estilo cubano. Vamos a hacer unas croquetas buenas. Vaya. Bueno. Estas están buenísimas. Pero. De otro tipo de. 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 De carne. La que me gusta a mí. Que todavía no las he hecho. Las croquetas. Y vamos a hacer las croquetas. Preparadas. Y. Va a ser un video interesante. Y bonito. Y divertido. Porque. Es muy delicioso. Ok. Si les gustó el video. Eh. Denle un like. Eh. Suscríbanse. Para que me ayuden. Comparte la suscripción. Eh. En. Cualquier comentario. Que tengan. Cualquier duda. Si no la pueden. En el video. Pues. Me pueden hacer la pregunta. Yo la contesto a todos. También me pueden encontrar. En Instagram. Cocina con Fujita. Todo Nilo. Y ahí también. Pongo los videos. Así que. Bueno. Solo me resta decirles. Hasta un próximo video. Y. Les deseo a todos. Mucha salud. Salud. Bye bye. Como me gusta la croquetas. Una croqueta. Una delicioso. Una delicioso. Entonces cuando mueve. Es crujiente por fuera. Y por dentro. Es una crema. Es una croqueta bien esa. Salud. Y.